Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza. Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza. Hoy estamos celebrando un día sumamente especial para todos nosotros. Estamos recordando que en el año 1892 se creó este, nuestro Jardín de Infantes, que fue creado por la maestra Enriqueta Conte y Riquet. Y por ese motivo es que hoy en todos los Jardines de Infantes se está recordando con orgullo esta fecha tan pero tan importante para nosotros. El trabajo integral que se realiza con estos niños, donde nosotros tenemos una preocupación importante por lo cognitivo, pero también por lo afectivo, por lo emocional, siguiendo lo que Enriqueta nos ha enseñado. El trabajo de los múltiples actores que miran a estos niños, ya no son los maestros solamente, sino acá teníamos un ejemplo del profesor de música y de muchos otros profesores que nos acompañan mirando a estos pequeños y sus aprendizajes desde diversos lugares. En este jardín que fue soñado, pensado y concretado por la propia maestra Enriqueta Conte y Riquet, es nuestra responsabilidad continuar con su pedagogía y con su legado. Pero para Enriqueta, los protagonistas siempre fueron los niños y las niñas. Y para nosotros, los docentes que trabajamos aquí y en todos los jardines del país, son el motor de nuestro trabajo. Este lugar que hay que conservar, que hay que cuidar por su valor histórico, por su valor en el presente, porque es patrimonio, porque además dentro de lo que es patrimonio, es uno de los bienes patrimoniales que sigue siendo usado para lo que se creó. Y porque además, junto con las familias, es posible ver un local del año 1913 que también ha podido incorporar un estilo arquitectónico del adiodieste de la época contemporánea. Hoy podemos decir, en el 2019, que tenemos casi una cobertura universal en tres años. Acá, en el Uruguay, está pasando eso. Los papás entendieron que los niños tienen que estar con profesionales de la educación. Pero esto, que parece tan sencillo, necesita de un gran sacrificio. El profesor de Canto recién decía, las maestras cariñosas están esperando acá. Yo diría que el cuerpo colectivo de educación inicial nos consta que no solo fue cariñoso, fue cariñoso, fue profesional, fue comprometido para asumir tres años en las escuelas públicas de todo el Uruguay. El profesor de Canto recién decía, las maestras cariñosas están esperando acá.